Estamos en el Edebrero Apsos y en el Edebrero Apsos y en el Edebrero Apsos y en el Edebrero Apsos les defenderían a ustedes, así que deberían respetarlos, porque están para defender a todos los españoles. ¡Vamos! 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 Pues simplemente condenar un acto vandálico que se ha producido sobre el stand del ejército. Decir la verdad que yo creo que aquí se está para que los niños disfruten, para mostrarles de alguna manera actitudes positivas hacia la sociedad. El stand del ejército, igual que el de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local, han estado siempre en Espochobe y muestran un lado de vocación de servicio, un lado de la sociedad muy necesario para protegernos a todos. Creo que quien haya lanzado estos botes de pintura no está pensando ni en sus hijos ni en la infancia, porque creo que el mejor ejemplo que podemos darles es el civismo y sobre todo el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!